Hay que, se tiene que preocupar el hincha de Blooming, yo soy uno de los que está preocupado porque el equipo mejora, sí, hoy mostró cosas interesantes, pero no gana y van pasando las fechas, los de arriba van tomando distancia y Blooming se sigue quedando en el fondo se sigue quedando para colmo ahora viene la competencia sudamericana que es por supuesto una gran motivación y un premio pero al mismo tiempo puede causar estragos en la Liga Tivo porque Blooming va a tener que combatir dos frentes no creo que tenga un plantel largo como para ir con un equipo, no, no es así ¿Van a haber cambios? Sí ¿Van a haber inclusiones de los futbolistas que están exclusivamente para la Copa? Sí pero al mismo tiempo Blooming va a tener que concentrarse y ser más efectivo esa efectividad que encontró en el partido de Copa Sudamericana con Palma Flor es un accidente, la realidad es esta la realidad es la que marca los resultados de las siete fechas de Liga Tivo más lo de Copa Tivo el otro es un hecho aislado, un partido donde Blooming metió todas las que tuvo jugó fantástico en ese partido con Palma Flor pero hasta ahí no más el resto, la realidad es esta y esta es la realidad que debe cambiar Blooming Tivo Sports Tivo Sports